Amén, gloria al Señor, gloria al Señor, cuánto sabe que el Cristo vive, Cristo vive, Cristo venció la muerte, Cristo venció la tumba, Él ya no está crucificado, el Padre el día de hoy estamos en celebración porque el Padre vive, cuánto sabe que el Padre vive, hace dos mil años, hace dos mil años los fariseos intentaron de quitar su vida, se equivocaron porque en la tumba Él estuvo tres días pero desafortunadamente lo querían tener por mucho tiempo ahí pero el Rey de Reyes dijo no se equivocaron porque yo hoy vivo dice el Señor para poder perdonar todos los pecados, todos los que hicieron pecados en ese tiempo y para ahora y para adelante Dios ha perdonado nuestros pecados, cuánto fueron perdonados por sus pecados anteriormente Estábamos en la muerte, estábamos en la muerte pero Dios resucitó era para que tú y yo podamos tener vida eterna para que Dios pueda perder, perdonar nuestros pecados Yo me acuerdo en los pecados, yo me acuerdo en mis tiempos de antes cuando estaba en la oscuridad, estaban las drogas en la adicción no podía entender el llamado de Cristo porque simplemente la falta era que estaba muerto en lo espiritual que es lo que estoy hablando estaba yo no podía entender que era la diferencia de una crucificación y de lo que es una resurrección Hoy le doy gracias al Padre porque Dios me sacó de la oscuridad y me tuvo a la claridad eso quiere decir que tú estás aquí porque Dios venció la muerte y Dios te sacó de la oscuridad Dele aplauso al Señor, que se oiga el aplauso del Señor porque el Señor vive, el diablo no pudo hacer la suya porque el Señor vive, el Señor vive en nuestro corazón y mente Eso es lo que quiere decir que hoy tú estás aquí porque tú estás agradecido de lo que Dios está haciendo grandes cosas amén, amén Como ustedes pueden ver aquí en el play esto fue algo muy triste en un principio no me aguantaba las ganas de llorar Pero yo sé que las emociones es corto pero Jesucristo dices aguanta tu llanto porque del llanto voy a convertirlo en algo muy especial en algo lo voy a celebrar Dios hoy está celebrando del cielo está mirando desde el cielo la tierra y dice hijo, hija yo hice, yo vencí el pecado fuerte el mayor grandemente Y era para que tú puedas tener una relación conmigo una relación íntima este día especial hoy un domingo mucha gente Creo que oigo voces allí mucha gente celebra este tiempo en las iglesias es como para un recordatorio Es una voz y es algo muy importante porque es importante porque estamos vinimos a celebrar Pero no solamente se trata el llamado de una vez al año que simplemente vinimos a visitar las iglesias Dios te recuerda que todos los días siete días a la semana 24 horas al día tenemos que vivir y Dios vive en nuestro corazón La llegada de Cristo viene pronto pero a un Dios que todavía dice hijo yo vengo para darte vida eterna Yo hoy vengo a reconciliar mi vida dice el Señor si tú tienes un familiar tienes una amistad tienes un amigo Yo que sé que a lo mejor no ha encontrado la vida en Cristo o a lo mejor tú estás aquí por primera vez y dices ¿Sabes qué? yo simplemente vine por la falta acompañar a mi familiar para venir hoy Pero hoy Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida Dios va a comenzar a dar un giro de 360 porque Dios quiere cambiar algo grandemente en tu vida Amén Amén Vamos a abrir una oración pero antes de abrir una oración me gustaría que levante su mano yo sé que ya lo levantaron Pero quiero darle un reconocimiento a los que están aquí por primera vez levante su mano Amén Miro todas las manos aquí bendito sea Dios Aproximadamente vendo como veinte a treinta este manos aquí en este momento pero algo muy importante Quiero dejar de dejarte saber que no solamente es parte de una familia pero tú estás aquí el día de hoy Porque hoy Dios va a hablar en tu corazón en tu mente y yo sé que tú estás aquí no por un error Porque tú estás aquí porque Dios va a comenzar a abrir grandes cosas en camino en ti y en tu familia Como puedes ver estas sillas todavía siguen sillas vacías Pero sigue clamando sigue declarando que esa es tu familia que va a venir a la iglesia muy pronto Muy pronto a lo mejor es un hijo que está perdido en la droga A lo mejor es una hija que no ha venido contigo o está en rebelión pero sigue clamando sigue adorando las cosas del Señor No seas impaciente dice que la impaciencia es la virtud verdad eso quiere decir que tarde temprano Esa silla al lado tuyo va a estar una hija un hijo va a estar un esposo va a estar una esposa Alguien se va a reconciliar en un matrimonio alguien se va a sanar y eso quiere decir que Cristo está aquí en esta tarde Vamos a abrir en oración vamos a abrir en oración quiero que todos compartan conmigo Gracias Padre en este momento Señor Señor tú vas a dirigir mi boca Padre Tú vas a poner tus palabras lo que yo tenga que decir en tu nombre Padre Señor en este día Señor bendecimos tu nombre muy alto sé que hace más de dos mil años Padre amado Usted resucitó para darnos vida eterna Padre amado para perdonar nuestras ofensas y pecados Señor Señor te damos gracias toda la honra y la gloria Señor en esta tarde Señor Tú eres un Dios de promesas Padre tú eres un Dios grandioso Padre Señor bendigo tu nombre Y también bendigo a tu pueblo que está aquí en esta tarde Señor si ellos vinieron con cargas pesadas Padre Porque necesitaban oír tu palabra Espíritu Santo Padre hoy Señor tú eres un Dios grandioso Señor Tú vas a abrir sus corazones sus mentes Padre te pido en este momento Señor que comiences a preparar cada alma Prepara cada alma Señor desde sus mentes y corazones Padre Señor te doy la honra y la gloria en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice amén bienvenidos a la casa del Señor mi nombre es Luis yo soy uno de los Pastoras aquí de la iglesia The Wayward Artreach y es un placer de tenerlos en esta hermosa tarde Como ustedes pueden ver esta iglesia fue fundada hace más de 20 años nuestro Pastor General Pastor Marco García Pastor Lisa les doy un agradecimiento a nuestros pastores por darnos el privilegio y el momento de esta hermosa iglesia Aquí en español la iglesia de español ya tenemos aproximadamente cuatro años vamos para cuatro Empezamos con 15 miembros pero ahora estamos como 400 miembros Denle una palma al Señor que se oiga ese aplauso al Señor el Rey de Reyes el Señor de señores Porque es el único que se merece ese aplauso al Señor 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 de qué me refiero que aproximadamente hace cuatro años esta iglesia es reconocida como una iglesia de discípulos para ser discípulos Nosotros vamos a buscar el más quebrantado al más perdido en la droga en el alcohol no lo juzgamos pero los amamos es para que ellos pueden entender el mensaje el amor de Cristo Usted y yo fuimos de esa manera a mí Dios me conoció fue en la calle perdido en la droga en el alcohol cuando yo no quería saber nada de la religión pero simplemente la falta vale un amor El amor fue lo que me trajo el amor fue lo que me transformó la vida en Cristo Por eso le doy gracias a Dios hoy como ustedes que están aquí en este día venimos a celebrar no la muerte sino la vida eterna que Dios lo ha dado Denle un aplauso al Señor En este momento queremos saludar a todos los que están mirando desde las redes sociales desde diferentes países naciones gracias por sintonizar Queremos dejarles saber que usted está en un lugar que va a ser bendecido espero que esta palabra le pueda ayudar a entender y a la misma vez estamos en celebración Y también para todos los que están en México allá en Tijuana bienvenidos hermanos Dios me los bendiga y también pues todos los que están mirando alrededor del mundo Amén bueno vamos a comenzar con la palabra del Señor en este momento y este estoy muy agradecido porque la verdad me disculpe que mi voz está un poquito He estado en estos últimos dos tres días tomando test 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 y como es el diablo mentiroso verdad yo le decía a mi esposa Yo no estoy seguro de la predicación pero ya en la noche me dice el Señor sabes que no nada me va a desamparar de dar la palabra del Señor Porque cuando Dios te da la palabra solo lo único que tú tienes que hacer es mover la boca y decir Señor aquí estoy úsame y mándame ¿Qué es lo que dijo Moisés? Moisés era un tartamudo verdad se acuerda de que es Moisés un tartamudo que simplemente dijo tú solamente te tienes que ir al faraón Y yo voy a abrir tu boca tú simplemente voy a hacer tu boca para que tú hables y que mi pueblo lo deje ir Hoy Dios no va hoy el diablo no va a hacer eso con mí porque hoy Dios tiene una palabra un mensaje para ti para que tú te lleves ese mensaje a tu familia Amén, amén, amén comenzamos hoy vamos a hablar de la muerte a la vida dígale su vecino de la muerte a la vida Bueno el título de esta enseñanza significa la resurrección no hay resurrección sin una muerte precedente Hoy todos celebramos el día más importante de la historia del mundo el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y venció a la muerte una vez por todas No solamente Jesucristo venció la muerte pero también él personalmente verdad cuando los fariseos la gente que estaba en dudas Él les enseñó el amor todavía le dio compasión a pesar de su muerte fácilmente Dios pudo salirse de la cruz Así como el romano dijo si tú eres Cristo sálvate tú mismo pero la realidad es que Dios tuvo que hacer lo que tenía que hacer Para que tú y yo hoy tuviéramos aquí en este servicio y porque Dios venció la muerte porque la realidad sin la oscuridad Sin la perdición que tuvimos desde donde sea que el Señor los recogió hoy tú tienes un tesoro muy grande que es el cielo Ese cielo es una vida eterna que Dios algún día vamos a estar ahí amén ¿Qué es lo que es lo que es la palabra resucitar? resucitar de entre los muertos de volver a la vida Muchos de nosotros tenemos que resucitar de algo verdad algunos tenemos que resucitar cuando yo le hablo de muerte no le estoy hablando de morir que ya se murió De la muerte es de la adicción que fue alguna de las cosas que hoy a lo mejor algunas de nosotros tenemos que dejar Cuáles cosas de la muerte que tenemos que dejar posiblemente es alguna enfermedad que hemos estado batallando verdad Algún pronóstico del doctor que te ha dicho quien sabes a lo mejor estás que en un estado 3 en cáncer Y ya no tiene una cura o posiblemente esto te ha traído una ansiedad un miedo verdad una depresión Pero hay un Dios celestial poderoso que dice hijo hija yo ya pagué yo ya vencí la muerte Lo único que tú tienes que hacer es derrotar la muerte derrotar esa enfermedad y decir aquí estoy Padre amado yo voy a confiar en tu palabra yo soy y yo creo yo soy tu hijo es simplemente lo que tienes que confiar con tu boca Algunos de nosotros tenemos que dejar también algunas cosas desde nuestro antepasado hay cosas que tenemos que dejar del miedo Cosas a lo mejor que todavía hemos venido a la iglesia pero hemos estado batallando en la muerte Hay cosas que tenemos que declararlo el día de hoy pero hay buenas noticias hoy Dios te va a sanar Hoy Dios va a derrotar esa muerte hoy Dios va a derrotar ese pecado pero lo único que tienes que hacer Jesucristo aquí estoy con mi labio aquí estoy para que tú puedas derrotar todos esos pecados que han estado en mí amén Debido a que Jesús resucitó nosotros también podemos vivir después de la muerte sin Jesús no hay vida nueva Si usted tiene su biblia quiero que comparta conmigo en Juan capítulo 14 versículo 19 Y bien claro lo tengo corto y dice dado que yo vivo ustedes también vivirán Si Jesucristo resucitó si Lázaro resucitó el tercer día Quien tanto como usted puede resucitar también no solamente el Padre resucitó Pero también nosotros podemos vencer todo tipo de enfermedad de muerte hoy Dios te dice hoy tú vas a resucitar de los muertos Hoy tú vas a resucitar de los pecados porque yo vengo a limpiarte a limpiar tu corazón a limpiar tu sangre Para que tú puedas salir adelante a ver Romanos 8 11 dice y así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes Si Cristo se levantó y los dio vida de nuestro cuerpo Antes nuestros cuerpos estaban muertos verdad Caminábamos yo no sé en inglés si ustedes han visto un episodio bueno yo ya no lo miro Pero se llama The Walking Dead verdad en inglés Esos eran como tipos zombies verdad que caminaban zombies No se han dado cuenta en el tiempo antes cuando estábamos en el mundo Cuando no sabíamos nada de Cristo cuando estábamos perdido casi casi mente emitamos Ese tipo de caminado que era un tipo de zombie un tipo de caminar de esta manera Esos eran cuerpos inmortales, mortales perdón Pero Dios te lo puede cambiar inmortalmente porque Dios puede enderezar tu cuerpo Mejorar tu cuerpo espiritual antes estuvimos perdido en nuestro cuerpo físicamente Pero ahora Dios quiere trabajar en ti y formarte un equilibrio un cuerpo sano y perfecto Dele aplauso al Señor Hoy vamos a hablar, vamos a hablar lo que es la realidad sobre la muerte Tengo tres hechos número uno el hecho uno es todos moriremos que es la realidad Todos vamos a morir un día a muchos y es un tema muy delicado verdad Muchos tenemos miedo de la muerte si no sabemos en Cristo Si no sabemos lo que es la vida eterna muchos tienen miedos van a decir algún día voy a morir No sé la fecha ni la hora pero es la realidad aquí en hecho uno dice que todos vamos a morir En hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y así como cada persona está destinada a morir una sola vez Y después vendrá el juicio vamos a morir una vez Pero vamos a tener que darle riendas en el juicio al Padre Celestial Pero ahora que tú estás vivo todavía tienes tiempo para poder arrepentirte Todavía tienes tiempo para poder hablar con el Señor Todavía tienes tiempo a lo mejor este sería el último servicio que tú estás aquí Oír la palabra del Señor A lo mejor tú dices sabes que me equivoqué Porque no levanté la mano y porque no acepté a Cristo Porque eso es lo que yo necesitaba era para Dios poder ser salvo Pero hay buenas noticias aún todavía tú estás vivo Tú estás aquí porque Dios todavía está trabajando en ti Hay un Dios misericordioso que todavía está tocando la puerta de tu corazón Y simplemente te dice hijo, hija déjame entrar Yo simplemente lo que quiero es tu corazón Lo que quiero es sanar tu vida Lo que quiero es curar tus heridas Lo que quiero es sanarte Pero qué esperas dice el Señor verdad El Señor es un hombre respetuoso Él no es un hombre como el diablo que simplemente no tiene respeto de nada El diablo se mete en tu casa y destruye tu casa Si tú lo dejas entrar Pero bien claro aquí lo dice Es así como cada persona está destinada a morir una sola vez Y después vendrá el juicio No dejes que el juicio sea demasiado tarde para tu vida Hoy es el día cuando Dios puede hacer grandes cosas en tu vida Amén Aquí dice que después de morir hay una vida que no termina Y esto es sumamente importante Será el juicio con el Padre Cada quien tenemos que dar riendas No porque simplemente la falta que tú eres bueno Yo soy bueno Que eso me da el derecho de entrar al cielo No simplemente la falta porque yo soy un pastor aquí Que todavía yo puedo entrar al reino del cielo La simple falta lo que Dios quiere ver es un corazón puro Lo que Dios quiere hacer es un corazón humilde Lo que Dios dice simplemente la falta no es porque yo he hecho muchas cosas He sacado demonio, he orado en tu nombre No, eso no te salva Lo que te salva es rendir tus pecados al Espíritu Santo Y decir Señor aquí estoy en tu presencia Es lo único lo que Dios quiere en tu vida Dios quiere una relación íntima contigo Lo que Él quiere es que tú abras tu corazón y tu mente Para que Dios pueda comenzar a hablar en ti Hay tanta preocupación en este día, en este mundo Hay tantas muertes que han pasado en este mundo Te cuento, yo sé que no hay muchos minutos Pero rápidamente acabo de oír una historia Y es algo en verdad en las noticias Hay un pastor hace poco que mató a un novio de su hija A donde está el diablo, el demonio Todo empezó porque él no quería que su hija tenía una novia Lo entiendo Pero fue una manera como una emboscada Que simplemente contrató unos hombres para matar Matar que a ese hombre Entonces simplemente era un pastor de 25 años en una iglesia Por eso te digo que hasta el pastor no se puede salvar Porque simplemente yo te vengo a decir hoy Que si arrepentimos de nuestros pecados Y si confesamos de nuestra boca Que el Señor es el Rey de Reyes Que Él es el Dios grandioso Y que hoy yo dejo todos mis pecados Y que hoy yo me reconcilio con Dios Y hoy va a haber restauración en mi matrimonio Y que hoy yo voy a ser sanado Entonces eso es algo que Dios le agradece Y eso es algo que Dios puede hacer en tu vida Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Hecho 2 dice La muerte no es el final Es el comienzo de la existencia de la eterna Es el principio de algo nuevo Tú te puedes morir Pero vas a vivir de nuevo Y cuando vivas es para quien Para Dios No es para la tierra Tu cuerpo puede estar en la tierra Pero tu alma es con el Espíritu Santo Tu alma va con Dios Eso quiere decir Que cuando tú entregas a Dios Tú te vas con el Padre Celestial Ecclesiastes capítulo 12 versículo 7 dice Tu cuerpo vino de la tierra Y cuando mueras Regresará a la tierra Pero tu Espíritu vino de Dios Y cuando mueras Regresarás a Dios ¿Cuántos quieren regresar al Padre Celestial? Levanta su mano Tiene que ver más mano aquí Tiene que ver más mano Todos quien quiere de Dios Levanta su mano ¿Quién quiere de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya Yo quiero de Dios Todos queremos de Dios Tú estás aquí porque Dios Va a hacer grandes cosas en tu vida Amén Hecho 3 dice El único momento para prepararse Para la muerte es Mientras aún estamos vivos A alguien que por ejemplo Mucha gente se prepara verdad Comprar seguro de vidas Verdad Un testamento Yo que sé Cuando te estás preparando Para una muerte Prácticamente muchos Preparan Yo tenía una abuelita Que ella se preparara Preparaba Me decía Hijo, hija Hijo me decía Yo necesito que usted me busque Un testamento Y todo eso Porque Me quiero preparar Yo digo ok Está bien Lo preparamos Pasaron años Todavía nada Yo digo Que no se vaya Mi abuela Porque Mi abuela Yo les voy a confesar algo Ella es porque Yo estoy el día de hoy Ella dobló rodillas Por mí Porque ella fue la mujer Que dijo Yo quiero a este nieto Que se entrega Las cosas de Dios Como dice aquí en Hechos Dice El único momento Que se preparar Es para la muerte A lo mejor Algunos De sus familiares Que ustedes a lo mejor Están pidiendo por oración Pero nunca es tarde Dios no te ha llamado Todavía Para que te vayas al cielo Simplemente la falta Que todavía tú estás aquí O tú venciste la muerte Es porque simplemente Dios todavía Tienes un propósito En tu vida Dios quiere trabajar Todavía contigo No quiero decir Nada malo Que no es malo Agarrar una aseguranza De vida Muchos quieren preparar A sus familias Dejar algo preparado ¿Verdad? Pero la simple falta Es que Lo mismo es Con nuestra vida eterna Es sabio prepararse Para un final Pero no te acuerdes Que lo más importante Es tu vida asegurada Con el Espíritu Santo Eso es lo que Verdaderamente Si te lleva al cielo Lo material No es lo necesario Pero la vida eterna Si es necesario Porque nadie Quiere ir al infierno Como hay un infierno También hay un cielo ¿Verdad? Todos queremos ir al cielo Queremos ir a esas calles De oros ¿Cuánto quieren Esas calles de oros? Es un lugar Donde tú vas Donde tú vas Adorar al Señor Las 24 horas Los 7 días a la semana Ahí no hay enfermedad Ahí no hay problemas Ahí no hay depresión Ahí no hay ira Lo único que hay Es felicidad Lo único que hay Es amor de Cristo Lo único que hay Ahí es el amor de Dios Y es el lugar Donde nosotros Queremos ir Que es A Dios Amén El propósito No es de prepararte Eternamente Sino del día de mañana Y el futuro No es de vivir el momento Déjame ver En qué manera pienso Hoy Vamos a hacer Un llamado especial No es un momento De esperar Y de ser Déjame pensarlo Déjame saber Qué tipo de Jesús es Yo nomás vine A Tenía una curiosidad De venir aquí A esta iglesia Pero algo me llama La atención No dudes Porque la llegada De Cristo Puede llegar hoy Esta noche Hay un Dios Que todavía dice Te estoy dando La oportunidad A lo mejor Este es tu último día Que estás aquí No quiero decir Nada malo Ha pasado En nuestra iglesia Hace más de 10 años Viene un hombre En un servicio Miércoles a las 7 de la noche Entregó su vida a Cristo Salió de aquí Se accidentó Y ahí quedó Pero lo único Que sabemos Fue que dio su vida a Cristo Y ahora está Que en el reino de Dios La única manera Como Dios Te puede asegurar Tu vida Hoy Es rendirte A los pies de Cristo Amén Ecclesiastes Capítulo 7 Versículo 2 4 Dice Vale más Pasar el tiempo En funerales Que en festejos Al fin Y al cabo Todos murimos Así que Los que viven Deberían tenerlos Muy presente Es mejor El llanto Que la risa Porque la tristeza Tiene A pulirnos El que es sabio El que es sabio Escuchen bien Ahí El que es sabio Piensa mucho En la muerte Mientras Que el necio Solo piensa En divertirse Esta es una De mis favoritas Escrituras Le voy a decir Porque Yo he hecho Muchos servicios Funerales Aquí de parte De la iglesia Y es uno De las escrituras Que yo Pues no que he Utilizado Sino que prácticamente El señor Me ha puesto Porque Cuántos ha ido A un funeral Levanta su mano La mayor parte Yo creo Verdad La mayor parte Y muchos hemos Pensado De nuestros seres Queridos Si nuestros Ser queridos La verdad Fue al cielo Que pasó Pero la simple Falta Que un funeral Te hace pensar Si o no Te hace pensar Te hace realizar Te hace decir Sabes que En este funeral Hay personas Que la verdad Son salvos O a lo mejor Que es lo que va A pasar con mi vida Hay mucho llanto Mucho dolor Mucha gente Está dando su pésame Por el familiar Pero también Aquí dice En el versículo 4 Verdad Mientras que el necio Solo piensa En divertirse En una discoteca En un club En una barra Tú no puedes Hablar de Dios Porque esa persona No te va a atender Una persona Borracha No te va a atender Una persona Que está en diversión No te va a atender Porque simplemente La falta es Que solo se quieren Divertir Con las cosas Mundanas Pero en un funeral Dios te hace pensar De una manera Diferente O a lo mejor Lo puedo decir Aquí en la iglesia También Dios te hace pensar De una manera Diferente Que ha de ser De mi vida Que es lo que Dios Tiene para usted Cuantos quieren Visión y propósito Levante su mano Si o no La escritura No habla de visión Y propósito Pero habla de sabio Aquí Salomón Es el que está Hablando aquí Que es lo que Está hablando Salomón Salomón Está hablando De la sabiduría Si tú eres sabio Y tú dices Señor Entre medio de esto Yo quiero aceptar A Cristo Pero a la vez También Yo quiero un futuro Yo quiero una prosperidad Yo quiero una esperanza En mi vida Que esperas Que es lo que Dios Quiere hacer el día De hoy contigo Quiero que en este momento Se levanten Y voy a invitar A los músicos Que pasen adelante En este momento El mensaje Del día de hoy De lo que estamos Hablando Es de entre La muerte Y la vida No dejes Que la muerte Te separe De las cosas De Dios La realidad Lo que está pasando En estos días Hay iglesias Verdad No tanto Como el mundo Pero hay iglesias Que se han perdido Por la simple falta Del amor De Cristo Porque solamente Lo que Dios Dice Es yo quiero Tu corazón Y yo quiero Que tú me sirvas Y yo quiero Que tú Seas sanado Con el espíritu Hay personas Hoy A lo mejor Necesitan ser Reconciliados Con las cosas De Dios Te has alejado Te has apartado De las cosas De Dios A lo mejor Tú necesitas Hoy un cambio Especial Y decir Señor Hoy Es tu año Es tu año De celebración A lo mejor Tú necesitas Ser reconciliado Y necesitas Celebrar Junto Porque Dios Tiene algo Especial Para ti Yo presiento En esta tarde Que hoy Tú viniste Aquí hoy Porque necesitas Reconciliarte Con el Padre O a lo mejor Tú no conoces A Dios Y dice Yo necesito Yo quiero Conocer A ese Dios A ese Mesías Acabaste De ver Un drama Especialmente Algunos Se le salieron Las lágrimas Por la simple Falta Porque el Espíritu Santo Te estaba Comumiendo El corazón Y dice Si Yo fui Esa persona Hace dos mil años Quien te hizo El cambio En ti Hoy Dios Quiere hacer Ese cambio En ti Hoy Dios Quiere hacer Grandes cosas En tu vida Lo único Que tienes Que decir Señor Yo estoy Aquí Porque yo Quiero hacer Un cambio En mi vida O a lo mejor Un matrimonio Posiblemente Hoy Que está En la defensa De ser En divorcios O estar Separados El diablo Es mentiroso Déjame decirte El diablo Se mete En la casa Para dividir Tu familia Tu matrimonio Pero hay Buenas noticias Hoy Dios Quiere reconciliar Tu matrimonio Hoy Dios Quiere hacer Grandes cosas En tu casa Hoy Dios Quiere hacer Cambio En tu casa Pero lo único Que tienes que hacer Es confesar Y decir Señor Desde tu silla Yo quiero cambio El día de hoy Hoy yo quiero Reconciliar mi vida Yo quiero restaurar Mi vida Hay cambios Ahorita En este momento Hay personas Que en este momento Vamos a cerrar Nuestros ojos Pero antes De cerrar Tus ojos Quiero que tú Confieses De tu boca Desde este momento Voy a hacer Un llamado Vamos a cantar Una adoración Lo único Que quiero Que tú hables Con el Padre Que es lo que Dios quiere hacer El cambio En tu vida Que es algo De unas expectativas Que Dios quiere Trabajar En tu vida Que es algo Que tú vienes Te has pedido Has hablado Con amistades Yo que sé Nada ha pasado Simplemente Has vivido Una vida Amargada Pero hoy Dios va a hacer Grandes cosas Quiero que todos En este momento Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Vamos a adorar Una vez más Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven que tu pueblo te espera tu pueblo te espera ven, ven, ven decías ver que tu pueblo te espera tu pueblo te espera aleluya, aleluya no te vengo a avergonzar pero quiero que le digas a tu vecino al lado si a lo mejor necesitas ser reconciliado o quieres pasar adelante para aceptar la llamada de Cristo voy a contar tres en este momento tu estabas cerrando tus ojos Dios comenzó a revelar en tu mente, en tu corazón simplemente lo que dice Dios es ya es hora es hora en tu cambio es hora para que yo pueda dirigir tu vida si eres tú voy a contar tres lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y Dios va a reconocer tu llamado y después vamos a hacer una oración de la salvación voy a contar uno uno, dos, tres levanta tu mano miro ahí tu mano uno, dos, tres, cuatro alguien más cinco, seis alguien más allá siete, ocho alguien más aquí alguien más allá atrás nueve, diez alguien más once doce trece catorce amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios todavía hay más personas aquí dile a tu vecino al lado tuyo quieres conocer a Cristo dile a tu vecino no tengas vergüenza porque la persona que le vas a decir al lado a lo mejor la está pensando déjame decirte algo lo único que estás haciendo es diciendo hoy yo quiero tener una relación con el Padre y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida vamos a contar vamos a contar uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, once, doce trece, catorce quince, dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veinte vidas veinte almas vencías que tu pueblo te espera tu pueblo te espera ven, 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 ven vencías necesitamos más ayudas líderes si tienen necesitamos ayuda en oración por favor aleluya 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 no te vayas porque también queremos orar si necesitas oración de una sanidad algo que quieras ser sanado a lo mejor reconciliar tu matrimonio venimos a orar por ti porque sabemos que la oración tiene poder la Biblia dice bien claro cuando dos o tres estamos en un mismo acuerdo el Espíritu Santo se baja del trono y viene del trono y está en un mismo acuerdo para que tú te sanes para que tú puedas ser liberado para que tú gloria a Dios amén vamos a cerrar en oración quiero que todos por favor compartan conmigo esta oración de salvación todos lo van a repetir los vamos a despedir vamos a ir de otra casita van a estar en celebración les quiero agradecer a cada uno de ustedes en esta tarde por venir hoy esta es su casa no dejen de venir tenemos servicio todos los domingos a la una y media de la tarde así que todos están invitados quiero que todos repitan conmigo digan Señor Jesús te doy gracias por este día gracias Padre por morir en la cruz del Calvario hace más de dos mil años usted murió y resucitó para darme vida eterna para perdonar todos mis pecados hoy yo me llevo tu vida tú eres mi Dios eres mi salvador hoy yo me libro hoy soy sanado soy liberado por tu espíritu gracias Señor por escribir mi nombre en el libro de la vida en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice no 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 no